paz de cristo mis hermanos aquí vamos en el freeway ya nos dejamos ya nos fuimos de florida ya entramos a georgia aquí estamos en el downtown atlanta por un traficar tremendo les hablo para decirles que viene contenido nuevo de lo que hay acá en florida de bonitos paisajes de gente que predica la palabra en la playa de edificios muy bonitos del centro de todo un poquito verdad vamos a un restaurante el restaurante más grande el restaurante español más grande del mundo está aquí en tampa florida y también saque un vídeo de eso para que lo vean durante la semana voy a subir vídeos más contenido un poquito de todo para que vean lo que vimos acá en tampa les recomiendo que vengan para tampa de todos los estados donde yo me ha paseado florida es el consentido es el que más me gusta y de aquí les voy a enseñar un poquito de atlanta del centro miren miren aquí vamos por el freeway miren ahí miren ustedes los edificios ese es el centro ya vamos por un lado ahí vamos miren aquí vamos pero como les digo contenido nuevo pero ve como unos 4 o 5 vídeos acá en florida y este si vienen para tampa florida por favor vengan a un lugar que se llama como se llama el lugar qué es el nombre de ese lugar, Annie? donde fui a florida en tampa Sparkman ¿ Aun? Sparkman Wharf se llama es un lugar muy bonito ahí miras a un lado del lago ahí miras barcos llegar ahí miras gente comiendo gente caminando comiendo en familia etcétera 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 y también van a ver el cono más grande de tampa el cono de nuevo grande de tampa también viene ahí en el contenido que grabé dios me lo bendiga a todos mis hermanos y que dios me lo saben que les voy a grabar un poquito más de aquí de atlanta espérenme y ahí se ven los edificios aquí en el centro de atlanta georgia es una ciudad muy cara para vivir aquí en atlanta carísima pero tienen muy buen clima eso es lo bueno aquí vamos para abajo y ahí se van los edificios pero como les digo este viene contenido nuevo contenido contenido para que lo disfruten voy a seguir subiendo música del embajador y los auténticos de cristo corridos que yo escribí y también cantos y corridos que escribió tomás el embajador hernández lo va a seguir subiendo a cada día uno de así poco a poquito gracias por el apoyo que nos han dado danos un like síguenos en youtube compositor cristiano mauricio hernández también siguen al embajador el like tiene también su youtube síguenos en facebook y dios me lo bendiga muchos hermanos bendiciones llegando a la gazonera bucky's aquí está lleno de gente y estas gazoneras siempre están llenas de gente miren para que ven ustedes que no les miento es una gazonera muy famosa aquí en eeuu para esta parte de eeuu especialmente viene todas las pompas que de gasolina miren sobran pompas aquí y para el otro lado miren aquí sobran miren aquí siempre está lleno aquí a la hora que vengas va a estar fujados siempre que vinimos a siempre que andamos viajando de aquí llegamos a bucky's pero nunca grabé un vídeo hace como 3 4 años allá en texas en cerca de san antonio pero desde entonces no grabó un vídeo de bucky's de la gasolina y adentro de la tienda también está lleno hasta el tope también viene comida muy buena aquí viene de todo un poquito y también para caminen para este lado también hay gasolineras miren también hay pompas para acá miren como la ven lleno de carros yo no sé que ese carro que marca será miren aquí estamos echando ahorita gasolina aquí llegamos nos faltan tres horas para llegar a franklin tennessee y vamos a descansar y mañana seguimos para viana con ayuda de dios aquí vamos a echar gasolina a ir al baño a comprar algo de comer algo de tomar un cafecito y ahorita les voy a enseñar todas las pompas que hay miren miren todo eso está lleno de carros miren todo eso todo aquel lado y también todo este lado tiene que haber como una 50 pompas o más para echar gas allá está la tienda miren Ahorita vamos a entrar para que miren un poquito. Aquí siempre está lleno de gente. Siempre está lleno aquí. Ahorita lo van a ver. Qué tan lleno está aquí. ¿Qué les dije? Está lleno de gente, miren. Por donde quiera que vean, hay gente. Por donde quiera hay gente, miren. Esta gasolinera es una tienda, no más gasolinera. Es una tienda. Aparte de gasolinera. Aquí estamos en el baño, miren. Estos baños están todos sellados, miren. Todos sellados, miren. Están sellados desde abajo hasta arriba, miren. Cada baño está sellado. No fue a que el lugar tiene algo así, miren. Están selladitos, miren. Aquí todo está sellado, miren. Estos son unos de los baños que pocos son, pocos como estos. Miren, no se ven nada para abajo, para el otro, miren. ¿Cómo la ven? Miren qué tanta gente hay aquí. Está lleno de gente. Por donde quiera hay gente. Demasiada gente hay aquí. ¡Miren! 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 Ya me tomó una foto con mi amigo Bucky. Vamos a seguirle para acá. Aquí venden de todo, miren. De todos venden aquí, de todo. Siempre que viajamos, me gusta comprar uno de estos para el chocolate caliente. Ahora voy a comprar uno que dice Fe, Esperanza y Amor. Fe, Hope and Love. Aquí están a 12 dólares. En el internet están como a 20 y tantos. Aquí están baratos. Y como les digo, aquí hay mucha gente. Esta gasolinera es una de las más grandes del mundo. La más grande del mundo está en Tennessee. Y van a vivir otra más grande en Oakland, Florida. Acá también venden ropa, miren. Ropa y aquí venden de todo. Aquí hay de todo. Ya nos vamos. Ya vamos de salida. Nos faltan todavía otras tres horas. Ya nos vamos de la tienda. Espero que cuando vengan para acá, para Georgia, lleguen aquí al Bucky's. Aquí siempre está lleno y aquí siempre hay de todo. Aquí van a comprar de todo. Van a abrir una nueva Bucky's en Oakland, Florida. Que va a ser la accionera más grande del mundo. La más grande del mundo está en Galveston. ¿Dónde está la mayor, chico? En Galenburg, Tennessee. Pero ya van a abrir otra en Florida, algo así. Entonces ya los voy. Los dejo. Para cuando vengan para acá, ahí está el Bucky's, miren. Aquí estamos en el estado de Georgia. Les grabé algo leve aquí, ahorita que vamos de pasada. Dios me lo bendiga a todos mis hermanos. Llegamos nuestro viaje. Nos faltan tres horas para Franklin, Tennessee. Espero que les guste el Bucky. Denme un like. Gracias. Estamos de nuevo en Tennessee. Ya llegamos a Tennessee. Aquí vamos a comer. Ya tenemos hambre. Llegamos a un restaurante mexicano que se llama Mi Casa. Y también traigo discos de música cristiana del embajador. Y también traigo memorias para arreglarle a la gente que trabaja aquí. Así como paseamos y trabajamos en otros estados a veces, también predicamos del evangelio. No nomás es puro pasear, ¿verdad? Entonces ahorita llegamos aquí y a ver qué hay aquí para comer. No nos falta como una hora y media para llegar a Franklin. Vamos a ver qué hay por acá. Ya me puse la chamarra porque para acá está más frío. Entre más subes para Estados Unidos, lógico que se pone más frío. Y en Indiana va a estar más frío que aquí todavía. Pero así es esto. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver cómo está aquí el rollo. Mira, aquí tengo los discos y las memorias. Para repartirlas aquí en el restaurante a la gente que no conoce de Cristo. Para que se arrepientan y se bauticen en el nombre grande de mi Padre Rey y Jesucristo. Gloria a Dios. Aquí seguimos en Tennessee. Ahorita le acabo de dar al mesero todos los discos y todas las memorias que trae va. Esto, el evangelio hay que repartirlo por donde quiera que andemos, hermanos. No nomás en su casa, con sus amigos y la iglesia donde usted va. No, no. Yo he repartido música donde yo voy por todo Estados Unidos. Ahí la he repartido gratis. Yo no la vendo. Yo la doy gratis. Yo no hago regalías cuando me tocan en la radio. Yo todo es gratis, hermano. Amén. Y aquí estamos repartiendo el evangelio, aquí en Tennessee, con nuestra música. Y espero que nos sigan apoyando a mí y al embajador, en el YouTube, en el Facebook. A Chile, muchas gracias, hermana. Vamos a ir grabando este vlog ahorita que andamos aquí por Tennessee. Dios me los bendiga mucho. Aquí ya llegó la comida, miren. Unas fajitas, unas tostadas, de frijoles y de arroz, miren. Ya estoy listo para cenar, miren. Cómo la ven. Ya estamos listos. Y mi esposa pidió un taco sado, miren. Se ve que va a estar bien delicioso. Listo para cenar. Buen provecho para todos. Ya vamos saliendo de aquí al restaurant. Ya casi oscurece. Ya va a oscurecer tarde que temprano. Vamos a seguir manejando hasta Franklin, Tennessee. Cuando vengan para acá, para este pueblo. Yo no me acuerdo cómo se llama este pueblo. Aquí está, miren. Así se llama. Mi Casa Mexican Restaurant. Y así es el restaurante afuera. Para si gustan venir. Bueno, pues vamos a seguir manejando. Me falta todavía como una hora y media pegar a Franklin. A ver si grabamos cuando llego. No estoy seguro. Ya va a estar noche. Dios me los bendiga mucho. Acuídense mucho. Buenas noches. Aquí acabamos de llegar a Brintwood, Tennessee. Fíjate que ahorita les voy a dar un testimonio. Ahorita aquí estamos en el hotel. Y ahorita fui aquí enseguida. Hay una gasolinera. A comprarme un cappuccino caliente. Porque aquí hace frío. Y miré dos hombres latinos, mexicanos. De una troca. Y uno de ellos se bajó. A comprar un 24 de cerveza. Y yo lo vi. Y se quedó otro en la troca. Y fui y leí mi música. Leí mis discos. Y les di memoria. Memoria de Cristo. Así que ahorita que se pongan a pistear. Con el alcohol. Van a pistear pero con corridos cristianos. Con el Espíritu Santo. Por eso hacemos lo que hacemos nosotros. Por eso andamos acá. En diferentes estados. No nomás paseándonos. O trabajando. ¿Verdad? Mi esposa que vino a trabajar acá para Florida ahora. Le tocó trabajar acá. No nomás eso. Pero simplemente que donde quiera que vayamos. Nos gusta repartir discos y memorias. ¿Sí me entiendes? Nos gusta repartir discos y memorias. Eso es algo que a mí siempre me ha gustado hacer. Y ahorita van a. Van a ver dónde nos estamos quedando. Nos estamos quedando en un Holiday Inn. De aquí de Brentwood. Nos íbamos a quedar en Franklin, Tennessee. Pero el hotel estaba lleno. Entonces los tuvimos que venir para acá. Para Brentwood. Y este. Y ya es noche. Ya hemos manejado como 13 horas. Desde Florida hasta acá. Toda la mañana. Toda la tarde hasta la noche. Ya está oscuro. Aquí ya cambia la hora. Pero en realidad manejamos como 13 horas. Para ir al baño. Y comer. Y echar gasolina y todo. Pues se va el tiempo. ¿Verdad? Pero ahorita van a ver. Dónde nos estamos quedando. Aquí estamos. Miren. Déjeme. Déjeme moverle a la cámara. Aquí nos estamos quedando. Mira. En el Holiday Inn. De Brentwood, Tennessee. Me gusta mucho el hotel Holiday Inn. Porque. Es mi preferido de todos. Porque. Me gusta el aire acondicionado que tiene. No tiene aire central. Aquí los cuartos lo tienen. En la ventana. O en la Pader. Y es lo que me gustó de aquí. Así que les recomiendo. El Hallel de Yen. Como les dije. En Franklin estaban llenos. Y nos tuvimos que venir para acá. Pero bueno. Aquí estamos ya. Gracias a Dios. Ya llegamos. Después de manejar. 13 horas. 3 horas desde. Desde Tampa, Florida. Salimos a las 8 de la mañana. Y ahorita. Como ya cambió la hora acá. Y ahorita son las. Las 9 de la noche. Pero en realidad estuvimos. Manejando como las 13 horas. Así que venimos cansados. Enfadados. Pero aquí estamos. Gracias a Dios. Entonces vamos a seguir. Acá. Acá en Tennessee. Esta mañana. Mañana nos quedamos. Y como a las 8 o 9 de la mañana. Para Indiana. Son otras 8 horas. Por ahí. Vamos a seguir grabando. Todo el pasaje hasta allá. Cuando el páramo. Y todo eso. Dios me lo bendiga a todos. Bendiciones. Aquí estamos de nuevo. Ya en el hotel. En el cuarto. Ya me resurre. Ya me bañé. Ya me voy a estar para acostarme. Mañana tenemos otro día. Muy. Muy pesado mañana. Salemos a las 8 de la mañana de aquí. Hasta Huntington Indiana. Son como las 8 horas de camino. Espero que les esté gustando. El bug que estamos haciendo. Por todos los estados que estamos cruzando. Queremos sacar diferentes cosas. Depende. Bueno. Diferentes lugares donde vamos. Se puede decir. Espero que les guste. Y hasta mañana. Dios me lo bendiga mucho. Bendiciones. Buenas noches. Pues aquí acabamos de llegar a Brintwood. Tennessee. Fíjate que ahorita les voy a dar un testimonio. Ahorita aquí estamos en el hotel. Y ahorita fui aquí enseguida. Hay una gasolinera. A comprarme un cappuccino caliente. Porque aquí hace frío. Y miré dos hombres latinos. Mexicanos. En una troca. Y uno de ellos se bajó. A comprar un 24 de cerveza. Y yo lo vi. Y se quedó otro en la troca. Y fui y leí mi música. Leí mis discos. Y les di memoria. Memoria de Cristo. Así que ahorita que se pongan a pistear. Con el alcohol. Van a pistear. Pero con corridos cristianos. Con el Espíritu Santo. Por eso hacemos lo que hacemos nosotros. Por eso andamos acá. En diferentes estados. No nomás paseándonos. O trabajando. ¿Verdad? Mi esposa. Que vino a trabajar acá para Florida ahora. Le tocó trabajar acá. No nomás eso. Pero simplemente que donde quiera que vayamos. Nos gusta repartir discos y memorias. ¿Sí me entiendes? Nos gusta repartir discos y memorias. Eso es algo que a mí siempre me ha gustado hacer. Y ahorita van a. Van a ver dónde nos estamos quedando. Nos estamos quedando en un Holiday Inn. De aquí de Brentwood. Nos íbamos a quedar en Franklin, Tennessee. Sí. Pero el hotel estaba lleno. Entonces los tuvimos que venir para acá. Para Brentwood. Y este. Y ya es noche. Y ya. Hemos manejado como 13 horas. Desde Florida hasta acá. Toda la mañana. Toda la tarde hasta la noche. Ya está oscuro. Aquí ya cambia la hora. Pero en realidad manejamos como 13 horas. Para ir al baño. Y comer. Y echar gasolina y todo. Pues se va el tiempo. ¿Verdad? Pero ahorita van a ver. Dónde nos estamos quedando. Aquí estamos. Miren. Déjeme. Déjeme moverle la cámara. Aquí nos estamos quedando. Oiga. En el Holiday Inn. De Brentwood, Tennessee. Me gusta mucho el hotel Holiday Inn. Porque. Es mi preferido de todos. Porque. Me gusta el aire acondicionado que tiene. No tiene aire central. Aquí los cuartos lo tienen. En la ventana. O en la pader. Y es lo que me gustó de aquí. Así que les recomiendo. El Hallel de Yen. Como les dije. En Franklin estaban llenos. Y nos tuvimos que venir para acá. Pero bueno. Aquí estamos ya. Gracias a Dios. Ya llegamos. Después de manejar. 13 horas. Tres horas. Tres horas desde. Desde Tampa, Florida. Salimos a las 8 de la mañana. Y ahorita. Como ya cambió la hora acá. Y ahorita son las. Las 9 de la noche. Pero en realidad. Estuvimos. Manejando. Como las 13 horas. Así que venimos cansados. Enfadados. Pero aquí estamos. Gracias a Dios. Entonces vamos a seguir. Acá. Acá en Tennessee. Esta mañana. Mañana nos quedamos. Sí. Como a las 8 o 9 de la mañana. Para Indiana. Son otras 8 horas. Por ahí. Vamos a seguir grabando. Todo el pasaje hasta allá. Donde el páramos. Y todo eso. Dios me lo bendiga a todos. Bendiciones. Aquí estamos de nuevo. Ya en el hotel. En el cuarto. Ya me resurre. Ya me bañé. Ya me voy a estar para acostarme. Mañana tenemos otro día. Muy. Muy pesado mañana. Salimos a las 8 de la mañana de aquí. Hasta. Huntington, Indiana. Son como las 8 horas. De camino. Espero que les esté gustando. El bug. Que estamos haciendo. Por todos. Los estados. Que estamos cruzando. Queremos sacar diferentes cosas. Depende. Diferente. Bueno. Diferentes lugares. Donde vamos. Se puede decir. Espero que les guste. Y hasta mañana. Dios me lo bendiga mucho. Bendiciones. Buenos días. Aquí estamos. Ya para irnos. Aquí estamos. Vamos a cargar ya las cosas. Aquí estamos afuera del hotel. Vamos a darle. Por Kentucky. Y después para Indiana. Si Dios quiere. Voy a seguir grabando. Durante nuestro viaje. Para que vean. Por donde estamos pasando. Y donde andamos llegando. Dios me lo bendiga a todos. Otra cosa más. Este hotel valió la pena. Aquí por 150. Te puedes quedar en la noche. Te dan desayuno en la mañana. Rico desayuno. Y aparte. Cuando parcas el carro. Es un lugar muy seguro. Aquí no hay nadie. Te la va a robar. Y te va a cobrar las ventanas. Aquí está. Aquí está muy bien. Quedarse. Dios me lo bendiga. Y vamos a seguir grabando. Más adelante. Gracias. Antes de seguir el camino. Aquí vamos a echarnos un Starbucks. Vamos a dar un cappuccino. Ya para el camino. Vamos a ver. ¿Qué compamos? Estamos esperando. Para dar un Starbucks. Se va a poner. Está muy frío ahorita. Está perfecto. Y vamos a poner un chocolate. Aliento para la garganta. Para el pecho. Y estamos ahorita. Son las 9 de la mañana. Y ya vamos a agarrar camino. Aquí estoy esperando. Que me den el. Capetino. Aquí andamos ya listos. Ya he dicho para seguir el camino. Muchas gracias. Por el apoyo que nos han dado. En YouTube. En comentarios. En Facebook. Se los agradece. De todo corazón. Y ya está listo. Mi. Peppermint Hot Chocolate. Ahora que vamos a seguir nuestro camino. Ya estamos listos. Hay que seguirle para adelante. Y vamos a seguir grabando lo que grabemos. Aquí estamos. En el pilot. Aquí llegamos. Ya entramos al estado de Kentucky. Y aquí estamos. Echando gasolina. Ya para seguir nuestro camino. Ya vamos para. Ya vamos para. Luis de Kentucky. Falta como unas 60. 80 millas. Y de ahí. Está cerquita del estado de Indiana. En la guardarraya. Ahí abrigamos para allá. Aquí estamos. Popping some gas. Como dicen. Vamos a seguir. Nuestro camino. Con ayuda de Dios. Y a ver si les damos unos paisajes de aquí de Kentucky. Durante el camino. A ver que sale. Para que conozcan el estado de Kentucky un poquito más. Bendiciones. Dios los bendiga a todos. Aquí ya vamos llegando al centro de Louisville, Kentucky. Aquí vamos por el 65 North. Aquí van a ver el centro un poquito para que lo conozcan. Aquí ya vamos. Ya nos falta poquito para llegar a la guardarraya del estado de Indiana. Donde vivimos nosotros. Este es el centro de Louisville, Kentucky. También pasamos por donde corren los caballos más famosos de todo el mundo. Además que no tienen mucha chance de llegar ahí, ¿verdad? Pero también aquí está. De Louisville, Kentucky. Miren, aquí están, miren. Para que conozcan un poquito el centro. Los que nunca han venido para acá. Ahí dice 65 North, Indianapolis. Indianapolis, Indiana. Ahí está, mira, el 65 North. University of Louisville. Ahí está otro puente. Si lo pueden ver, ahí está un puente, miren. Para ese puente. Ahí vamos a pasar nosotros por el otro. Miren, este es un puente. Y acá es otro. Donde vamos nosotros, miren. Son dos puentes diferentes, miren. El que va para allá. Aquel. Y este es otro, miren. Y allá para allá hay otro. Para la Isca Light 3. Ya vamos saliendo del centro. Indiana. Ahí dice Indiana, miren. We're in Indiana now. Ya estamos en el estado de Indiana. Así que ya entramos a nuestro estado. Todavía nos faltan otras, ¿qué será? Otras tres horas y media, cuatro horas para llegar a casa. Con la ayuda de Dios. Entonces vamos a seguir grabando. Dios me los bendiga mucho. Y aquí seguimos en la carretera. Bendiciones. Y aquí llegamos al estado de Indiana. Aquí estamos en un lado de Indianapolis. Aquí llegamos para agarrar algo de comer. Aquí estamos en el famoso chicken. Vamos a comer aquí. Ya les faltan como unas... Ya les faltan como unas... ¿Qué será? Dos horas para la casa. Dos horas y media. Vamos a ver qué se ve para acá. Vamos a ver qué se ve para acá. Aquí estamos otra vez. Ahorita vamos a pedir algo de comer. Ahorita seguimos grabando. Aquí vamos ya por el 69. Ya llegamos a Indianapolis. Ya nos faltan dos horas para llegar a nuestra casita. Con la ayuda de Dios. No pudimos grabar el centro porque pasamos por un lado del centro. No pasamos por el centro. Este... Pero aquí ya vamos para nuestra casa. Aquí les voy a enseñar un lugar aquí muy conocido en Indianapolis. Donde juegan golf. Juegan golf aquí la gente. Aquí vamos por la carretera. Ahí dice... North 69 Fort Wayne. Ahí dice Fort Wayne. Miren. Así viene para la mano izquierda, derecha. Miren, miren todo. Miren eso que está allí. Ese es un lugar... Donde la gente va a jugar golf. Es muy conocido aquí en Indianapolis. Les gusta pegarle a la pelota. Miren. Lo más que como ahorita vamos de... Vamos de... Al contrario. No se puede ver ellos jugando como cuando viene de allá de Fort Wayne. No se puede ver. Está bien porque están en estos edificios ahí. Pero aquí es donde les gusta practicar el golf. Miren. Aquí es muy común en Fort Wayne. En Indianapolis, miren. Ahí le están pegando a la pelota. Miren. Todos esos que están allá, miren. O sea, casi no se pudo ver. Pero bueno. Ya vamos para nuestra casa. Vamos muy contentos. Ya son muchas horas manejando. Ya son dos días manejando. Desde Tampa, Florida. Y vamos para nuestro hogar. Con ayuda de Dios. Ahí vamos poco a poco, miren. Y como les digo, este... Vamos a seguir subiendo contenido de lo que grabamos acá en Florida. De la música también. De los cantos que hemos grabado. Vamos a seguir para adelante. Y ahorita les voy a grabar llegando a nuestra casa. Con ayuda de Dios. Dios me lo bendiga a todos. Bendiciones. Y ya estamos aquí en casa. Ya regresamos. Gracias a Dios. Vamos a llegar hace unos 10 minutos. Ya estamos bajando las cosas. Ya estamos listos para relajarnos un poco. Gracias por seguirnos en nuestro vlog. Y vamos a seguir grabando diferentes vlogs. A como vaya dando la semana. Dios me lo bendiga a todos. Bendiciones.